En muchas ocasiones, las medidas preventivas que utilizamos con nuestros pacientes no son suficientes y el paciente termina presentando una úlcera por presión. Las úlceras por presión se clasifican en seis estadios, como las que observan en este maniquí. Las que nos interesan a nosotros realmente en nuestras casas es las de estadio 1, que se llaman eritemas no blanqueables o zonas enrojecidas no blanqueables. ¿Cómo les va a reconocer? Cuando el paciente lleva mucho tiempo en una posición, usted va a observar en las zonas de mayor presión, zonas que están enrojecidas, que usted hacerle presión con el dedo no se ponen blancas, no blanquean. Usted las puede tocar y pueden estar más calientes o más frías, no necesariamente porque estén rojas estarán más calientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En ese orden de ideas habrá que cambiar al paciente de posición más frecuentemente y usted espera que si ese cambio de posición fue efectivo, ese eritema no blanqueante o esa zona enrojecida que no blanquea desaparezca entre media hora y una hora. Es importante que usted mantenga la piel humectada. Esa humectación entonces se puede hacer con una crema humectante o una crema de manos adecuada para esto. Si usted no cuenta con una crema de manos adecuada, yo le recomiendo que haga la siguiente preparación. Va a mezclar entonces la caja de fécula de maíz y el tarro de aceite mineral de manera que haga una crema. Cuando usted tenga ya esa crema lista, una crema espesa, le va a aplicar dos o tres cucharadas o dos o tres centímetros de tintura de benjui, de manera que la piel va a estar lubricada, va a estar humectada y lo va a proteger contra agresiones del medio. Es importante que usted tenga en cuenta que como estos productos que le acabo de decir son derivados del petróleo, pueden en algún momento alterar las condiciones y las características de la piel. Por eso se recomienda que usted la cambie más o menos entre cuatro y seis horas. Cada periodo de tiempo haga una nueva aplicación. Es importante que usted tenga en cuenta que en el momento que se rompa la piel y ya pase de un estadio uno a un estadio dos, debe consultar en su centro de salud más cercano o con un profesional especializado en el cuidado de heridas, de manera que le dé unas pautas adecuadas para el cuidado de esas lesiones. Recuerde, en estos pacientes no se recomienda la automedicación.